Cuba atraviesa uno de sus peores momentos por culpa de la ideología más perniciosa y criminal de la historia de la humanidad, el comunismo. Esta semana he tenido el honor de volver a coincidir con los plantados, esos héroes valientes que pasaron décadas encerrados en la cárcel por luchar por su libertad, por nuestra libertad. Y les decían, ustedes a partir de hoy dejarán de existir. Eso es lo que le dijeron el día que fueron encarcelados. Y esto es el comunismo, señores, dejar de existir. Y eso ha estado pasando los últimos 62 años en la isla de Cuba. Por eso ellos pueden inspirar, con su ejemplo, a los miles de jóvenes cubanos que se juegan cada día la vida por luchar por la libertad y derrocar al régimen castrista. Porque esto sigue pasando en Cuba. Y durante los últimos meses más de 600 presos políticos y desaparecidos desde el 11 de julio. Madres desesperadas que no han tenido el apoyo que tuvieron las madres de la Plaza de Mayo. Y otras madres reconocidas en otros conflictos. Pero los cubanos no. Esta dictadura, y espero que todos los partidos presentes lo reconozcan como tal, ya dura demasiado. Los partidos tradicionales de España han contribuido, por acción o por omisión, a hacer del horror algo más duradero. Entre todas las víctimas del régimen comunista, les voy a dar dos ejemplos. La joven madre Daniela Rojo, una de las figuras emblemáticas del 11 de julio, continúa desaparecida, secuestrada por el régimen. El joven campesino, Yarnier García Labrada, aislado en una celda de castigo desde el 6 de octubre del 2020. No sabemos nada de él. Desde aquí les mandamos nuestra fuerza y nuestro apoyo. Y le decimos que no están solos en esta lucha. Los presos políticos deben ser liberados incondicionalmente, de inmediato. La dictadura comunista cubana impide que los movimientos opositores puedan organizarse en partidos políticos diversos. Si se celebren elecciones libres, plurales y justas, repitan conmigo, es una dictadura. Es una dictadura. Y estamos hartos. Los cubanos estamos hartos. Estamos hartos de violencia contra los nuestros. Y ustedes callan. Estamos hartos de las desapariciones. Y ustedes callan. Estamos hartos del hambre y la miseria. Y ustedes callan. Estamos hartos del abuso sexual a niñas, del mercadeo en los hoteles con sus cuerpos. Y ustedes callan. Y estamos hartos del socialismo o muerte. Estamos hartos. Y estamos hartos, ¿saben de qué? De despedir a los nuestros. Llorando porque no han podido volver a su país de origen. No han podido volver a la patria que les vio nacer. Estamos hartos. Cuba necesita que se reconozca la dictadura comunista y que se declare públicamente al Partido Comunista de Cuba y a la Unión de Jóvenes Comunistas, su organización juvenil, como organizaciones segregacionistas y represivas, dado que dichas agrupaciones han impuesto a la sociedad cubana el autoproclamado concepto supremacista y totalitario de que el Partido Comunista de Cuba es el rector de la sociedad. Y el mandato segregacionista de que es el único partido político que puede legalmente existir en la isla. Basta ya. Los cubanos anhelan y anhelamos liberar, tener ideas, tomar las riendas de los pensamientos, no seguir apresados en una ideología que nos reduce a seres de tercera categoría dentro de nuestro propio país y dentro de ellos mismos por la censura y la autocensura, la persecución, el miedo del régimen comunista. Nunca vas a saber la emoción que provoca decir lo que se piensa, dijo un plantado a su carcelero. Acá, en la cárcel, yo soy más libre que tú, le dijo. Por eso, en Vox, no tememos a impulsar que deben investigarse todas las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano y condenarse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Penal Internacional y en cuanto a institución internacional se pueda. Como son los casos también de Osvaldo Payá y el joven Cepero, que también conocen en el Partido Popular, también conoce su líder Pablo Casado, que fue quien cogió el teléfono y recibió la información de que era un asesinato. Luego renunciaron a investigarlo. Por eso, nosotros hemos presentado aquí doce enmiendas, de las cuales solo nos han admitido tres. Y ahora me dirijo a cada uno de los diputados del PP. ¿Por qué se niegan a firmar estas enmiendas? En que se suspendan los acuerdos de cooperación política, financiera, comercial y militar con la dictadura cubana. ¿Por qué se niegan a firmar eso? ¿Por qué se niegan a que se dejen de otorgar líneas de crédito al régimen cubano y a las empresas del régimen? ¿Qué pasa? ¿Tienen ustedes algún acuerdo que no puedan contar? Explíquenoslo. No lo entendemos. ¿Por qué se niegan y han rechazado nuestra enmienda de que no se colabore con inversión con las empresas del régimen? ¿Por qué se niegan y han rechazado nuestra enmienda de que se decrete un embargo a las armas? Un embargo internacional a las armas y al equipamiento represivo a Cuba. ¿Qué quieren? ¿Que el régimen cubano armado y listo para reprimirnos? ¿Para perseguirnos en las calles con las armas que ustedes permiten? ¿Por qué dicen que no a esa enmienda? ¿Por qué? No lo entiendo. Pregúntenme ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Génova no les deja aprobar esto? Y también me llamó la atención, señores del Partido Popular. Propusimos que debía excluirse la participación del régimen cubano en todos los foros como CELAC. Tampoco me lo han aceptado. ¿Quieren normalizar ustedes la dictadura, señores, comunismo o libertad? No hay un término medio. Tiene razón la señora Negri. Tampoco han aceptado nuestra enmienda de no hacer pactos con partidos comunistas de Cuba ni ningún otro partido comunista. Claro, ustedes tienen, en el Partido Popular, un acuerdo con el Partido Comunista chino. Quizás esto lo explique. Tampoco han querido la ayuda humanitaria. Los corredores han votado en contra de esa enmienda. Se han negado a que hubiera una comisión internacional para intentar llevar la democracia a Cuba. ¿Qué pasa con ustedes, señores? ¿Están en el comunismo o están en la libertad? Nosotros, desde luego, estamos en la libertad, pero la libertad con claridad, no en los grises. En Vox lo tenemos claro. No puede haber diálogo nacional u otro sin libertad. Y Cuba debe regresar al orden y a la ley, porque Cuba lo merece. Los cubanos lo merecemos y es hora de nuestra libertad, patria y vida. Muchas gracias. Gracias.